Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores en Cristo Más que vencedores en Cristo Más que vencedores en Cristo Mucho más Vamos a oír la voz de Dios hoy, chicas. Amén. ¿Quieren oír la voz de Dios? No quieren oír mi voz. Ustedes quieren oír la voz de Dios. Porque es la voz de Dios La que necesitamos para ser transformados. Oír la voz de Dios Es un genuino, inmenso Y tremendo privilegio Que Dios nos concede. ¿Quién puede decir Humildemente Bajo la gracia de Dios Yo he oído la voz de Dios. Siento que Dios Siento que Dios Ha hablado a mi corazón Siento que Dios Me está hablando Y que luego de oír esa voz Seamos transformados De una manera sobrenatural Aquellas cosas Que no lograbamos Con nuestras propias fuerzas Cambiar Ni transformar Nuestras familias Dios empieza a darnos Un poder sobrenatural A través de su voz En realidad la gente Quiere oír una voz Nosotros vivimos en un mundo Donde la gente Quiere oír una voz Porque la gente Está desorientada La gente vive confundida La gente Está aturdida No sabe Qué decisión tomar No sabe Qué teclas Debe tocar Para que pueda ir Al rumbo Al destino correcto Entonces la gente Quiere oír alguna voz Que le dé dirección Y la gente consulta Muchas cosas La gente Quiere oír Libros De filosofías De distintos tipos De religiones La gente va A consejeros A psicólogos Y muchas otras herramientas Que el mundo nos ofrece Como una voz Que se jacta De tener la verdad Y de poder iluminar Iluminarnos Y darnos Con claridad El entendimiento De qué camino Es correcto Para mi vida Es un compromiso Muy grande Para aquellos Que dicen tener Una voz De orientación Aquellos que dicen Tener una voz Que clama Un mensaje Para la gente Que está desorientada ¿Quién acá En algún momento No ha dicho Necesito ir a hablar Con alguien Alguien que me dé Un consejo Alguien que me dé Una orientación Alguien que me diga Qué decisión Yo debo tomar En todas las áreas De nuestras vidas Y muchas veces En ese anhelo De poder tener Un buen consejo Y tomar una buena decisión Y no fundir nuestras vidas Y no fundir nuestras vidas Por culpa de un mal consejo Nosotros nos vamos Y vamos a la fuente Equivocada Una de las fuentes Que más me preocupa En este tiempo Son las fuentes Del ocultismo La gente La gente Tiene ganas De saber su futuro Tiene ganas De saber su suerte Tiene ganas De saber Cómo le va a ir Si se tiene o no Que casar Con tal persona Cómo va a ser El destino De sus hijos Si su marido Les es fiel O les es infiel Cómo le puede amarrar Mejor al marido O al novio En peores casos Cómo quitar El marido ajeno Y así Hay una batalla Continua Y vamos A buscar Una voz Que nos oriente A conseguir Cada uno De esos objetivos Y muchas veces Las chicas Buscamos La voz De algo Sobrenatural Para hacer Lo malo Como el último caso Que les mencioné Muchos van A los agoreros A los hechiceros A los brujos A los maestros Que lejos De ser maestros Del bien Son maestros Del engaño Maestros Del ocultismo Y claro Nos vamos A consultar Y vemos Que tienen Imágenes De los santos Y te dice Mi amor Mi mamita querida Mi reina Cómo estás Estaba preocupado Por vos Estuve pensando En vos Y yo Tontamente Me la creo Y pago Todo lo que Tengo que pagar Para que luego Esa persona Empiece a adivinar Mi futuro Ahí están Los santos Ahí en la mesa Están las cartas Están las piedras Tratando de nivelar Los astros Poder decirte Que astropas Está a tu favor Y que astropas Se lineó mal Para que justo Te vaya En contra Este mes Y te enfermes O te vaya mal Financieramente Y nos vamos Y aguantamos Que el maestro El brujo La divina Nos pegue Como vara Todo eso Romero Por nuestro cuerpo Nos escupa Brebajes Hablen En lenguas Diabólicas Y permitimos Que nos maldigan La vida Y la familia En ignorancia Pero Yo me pregunto ¿Qué dice La palabra De Dios? ¿Cuáles son Las voces Correctas? Dios Nos enseña A través De su palabra Que hay voces Que son Engañadoras Que lejos De llevarte Por un sendero De luz Te va a llevar Al infierno Te va a llevar A un camino De perdición Generalmente Esas voces No confrontan Tu pecado No te dicen Tenés una actitud Orgullosa O tenés que ser Más fiel No Si hay dinero De por medio Esa persona Te va a adivinar Y te va a decir La suerte Que tu corazón Anhela Yo quiero invitarte A que Que comencemos A investigar ¿Qué dice La palabra De Dios Con respecto A esas voces Estas voces Engañadoras Deuteronomio Capítulo 18 Verso 10 Al 14 Uno dice ¿Por qué Yo vine acá A estudiar Con respecto A los Agoreros A los adivinos? No Quiero enseñarte A cómo distinguir Cuál es la voz De Dios Y cuál es La voz Del diablo Y muchas veces Como bien Nos advierte La palabra De Dios El diablo Se disfraza Es la palabra De Dios Jehová Tu Dios Estas prácticas Estas naciones Caen Delante De ti Van a caer Débiles Van a ser Reducidos Dice Yo te mando A heredar algo Yo te mando A conquistar algo Pero para que conquistes Lo que Dios Tiene preparado Vos no tenés Que involucrarte Con estas prácticas No te contamines Dice Perfecto Serás delante De Jehová En Levítico 19 31 Dice No volváis A los encantadores Ni a los adivinos No los consultéis Y muchos Se van Y llevan A sus hijos Que están enfermos Con enfermedades Graves Y le llevan Hasta estas personas Para que el adivino El laborero El hechicero La bruja Le diga Qué le pasa A su hijo En realidad Le está llevando A maldecir La vida De su pequeño Está abriendo Puertas En su hogar Para la maldición Acá dice No consultes No te vayas A ir a buscar Consejo Con estas personas Contaminándonos Con ellos Contaminación Contaminación Yo estoy limpia Me voy a un lugar Y salgo sucia Me contaminé De algo tóxico De algo malo Malo Tremendamente malo Espiritualmente En primera En primera de crónicas 10 13 14 Dice Saúl El rey El primer rey De Israel El ungido De Dios Dios Desobedeció Su palabra Y buscó El consejo De una ¿Qué dice? De una divina Si ustedes Quieren Destruir Su familia Destruir Su matrimonio Destruir Su vida Vayan A los Adivinos Consulten A los Agoreros Es un grave Error La Biblia Dice Que la historia De este hombre Terminó Suicidándose Terminó Porque él Vivió Atormentado Vivió Atormentado Buscó Consejo De adivina Por eso El Señor Le quitó La vida Y entregó El reino A David Hijo De Isaías Que fuerte Isaías 44 Dice Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Jehová Que hago Todo Yo Dios Hago Todo El Señor Está diciendo Yo soy El que hace Todo No puede Solucionar Tu problema No te va A dar La respuesta El ocultismo No te Contamines Porque Dios Es tu creador Dios Tiene Una historia Desde antes De la eternidad Para tu vida Quítense Todo engaño Mujeres Quítense Todo engaño No sean Necias No traigan Mayor maldición A sus casas Como una mujer Como una mujer Cristiana Una mujer Que se dice Ser evangélica Una mujer Que se dice Ser católica Devota A María Una mariana Como va a ir Como va a ir A consultar A los brujos Y hechiceros A tener comunión Con los demonios Como Te podes Imaginar María Yendo a un Agorero Para saber Que le va a pasar A Jesús Tanto le persiguen A mi hijo Echame la carta Decime cual es El futuro No Esa es una mujer Que doblaba Rodillas Y Dios Le hablaba Enviaba Enviaba Ángeles Una mujer Que ora Es una mujer Que va a oír La voz de Dios Y va a ser Revelada La voluntad De Dios Para aquella Mujer sabia Que ha aprendido A buscar La voz de Dios Dice así Que extiendo Solo Los cielos Que extiendo La tierra Por mi mismo Que deshago Las señales De los adivinos Y enloquezo Que desvanezco A los agoreros Que hago Volver atrás A los sabios Y desvanezco Su sabiduría Yo El que despierta La palabra De su siervo Y cumple El consejo De su mensajero Dios Está diciendo Acá Soy Yo Yo Soy El que tiene La respuesta Yo soy El que tiene El consejo Para tu vida No nos dejemos Engañar Chicas En un momento Daniel Estaba En el imperio Babilónico Donde todo Era consultado A los adivinos Y los grandes Sabios De la época Y el rey Tuvo un sueño Y él Quería saber El sueño Que significaba Ese sueño En Daniel 2 27 Encontramos Que él Fue A orar A Dios Y él Y él Le dijo Estas palabras Al rey Daniel Respondió Delante Al rey Diciendo El misterio Que el rey Demanda Ni sabio Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo puede revelar Lo puede revelar Al rey ¿Saben por qué Chicas? Porque los Adivinos Los agoreros Adivinan Ellos no tienen Revelación Ellos no Tienen Revelación Y uno Dice Espera un poco Un ratito Pero Yo me acuerdo Cuando La semana pasada Revisé mi horóscopo En el ojo En el ojo Me dijo Que yo Tal fecha Y entre tal y tal fecha Yo iba a cortar con mi novio Y corté con mi novio En el ojo Me dijo Que yo iba a perder Mi empleo Y perdí mi empleo ¿Cómo puede ser? La Biblia Nos enseña Que existe Un mundo Espiritual Nos enseña Que los demonios Están alrededor Ellos son testigos Y no solamente Son testigos De lo que ha ocurrido En nuestro pasado Ellos han provocado Muchas de las situaciones Que hemos vivido En el pasado Ellos están trabajando Ellos están maquinando El Señor nos dice A través de su palabra Que no ignoremos Las maquinaciones Del diablo Muchas de las situaciones Tristes que viviste En tu pasado Abusos ¿Vos qué crees? ¿Que fue Dios eso? Eso fue el diablo Eso fue la presencia Del enemigo Buscando como león rugiente A quien devorar Y en qué momento Destruirte Por supuesto Que van a adivinar Si ellos están Desde que Adán y Eva Cayeron ¿Cómo no van a saber La historia de tu vida? Ahora lo que ellos No pueden saber Y no pueden Porque ellos No son Dios Es la revelación Del plan de Dios Para tu vida Dios te creó Y Dios sabe Cuál es tu propósito Vos sos un misterio Vos sos un misterio Vos sos un misterio Sos un misterio Que se reveló Cuando naciste Cuando viniste A este mundo Sos un misterio De la voluntad De Dios Y caminamos con Dios Para entender El misterio De la voluntad De Dios Para nuestras vidas Nuestra revelación De vida Está en las manos De Cristo No en un brujo No en un agorero No en un hechicero Cuidémonos Cuidémonos Chicas Ni los adivinos Pueden revelar La voluntad De Dios Pero ¿Qué pasa? Muchas de nosotras Tenemos que hacernos Esta pregunta ¿Queremos saber La voluntad de Dios? ¿O queremos saber Nuestro futuro no más? Yo quiero saber El destino de Dios Para mi vida Porque Entre saber El destino Y la voluntad de Dios Para mi vida Hay un trayecto Hay un camino Que cruzar Hay etapas de vida Que enfrentar Desafíos Que vivir Principios Bíblicos Que practicar Para paso a paso Paso a paso Llegar a la meta Y a la conclusión Del plan de Dios Para mi vida Pero hay algunos Que no No tienen ganas De saber La voluntad de Dios Porque Si Dios me va a decir Su voluntad Me va a decir Dejale Al hombre ajeno Dejá de robar Dejá de mentir Claro Porque Dios No va a avalar Tu pecado Y la palabra De Dios Dice Que la voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Pero yo decido Yo decido Por un plan De esta manera Tomando decisiones ¿No tenés una hoja De ruta Para tu vida? Algunas dirán No, no tengo ¿Quién tiene esa hoja De ruta? Es Dios Dios tiene un plan Trazado Porque Dios Es tu creador Porque Dios Es tu creador Dios Dios te planeó Inteligentemente Isaías 8 Dice Si os dijeren Preguntad A los encantadores Y a los adivinos Que susurran Hablando Responded ¿No consultará El pueblo A su Dios? ¿Consultará A los muertos Por los vivos? Cuando tu amiga Te dice Vamos Tengo una doña Que No sé Tengo una Ña Quiquiña Chochú Que sabe Tirar La carta Te dan el ojo Es una inversión Y el Señor Dice Que cuando eso Susurra A tus ojos Deberías decirle Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios A quien consultar Yo tengo un Dios A quien yo oro Y responde A mi clamor Ese es mi Dios No andes Como una mujer Que no tiene Dios No necesitas Rebajarte A ese nivel De ir A consultar Repito A demonios A demonios Vas a tener Comunión Con demonios O vas a tener Comunión Con Dios Quien es Tu sanador Dice No consultar Al pueblo A su Dios O vas a consultar A los muertos Por los vivos Esto es algo peligroso Porque esto trae Mucha maldición Pero yo quiero Enseñarte En esta noche Como voy a buscar El rostro de Dios Como una mujer Con una inteligencia Espiritual Porque chicas Yo no quiero ofender Porque realmente La Biblia Es tan clara Acabamos de leer Estos versos bíblicos Es una burrada Hacer eso Es una burrada Espiritual No es negocio No hay negocio No hay ganancia Alguno dice Sí, pero no sabes Cómo le amarré Al churro este Y yo quiero ver Por cuánto tiempo Va a estar amarrado Porque la historia General No dice Que sea eterno Ese amarre No sé No creo Muchas vienen Y me cuentan Su historia Y lo único Que pueden contar Es que viven Historias De derrota De tristeza De amargura De pérdida Nuevamente El ciclo de traición Continúa Una y otra vez En Daniel Capítulo 9 Daniel Entendió Que estaba En un momento Especial En su vida En la historia De su vida Y este hombre Toma la decisión De buscar a Dios Él necesitaba La voz De Dios En el capítulo 9 Verso 1 Dice que En el tiempo De Darío Especifica bien El tiempo El verso 2 Dice En el año Primero De su reinado Yo Daniel Él miré Atentamente A los libros De los libros De los años De que habló Jehová Al profeta Jeremías Que habían De cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En 70 años Él dijo Yo vi Que la profecía Se estaba cumpliendo Los años De esclavitud De 70 años Se estaban cumpliendo Entonces Él dijo Está llegando El tiempo Está llegando Un tiempo De libertad Hay un momento De liberación Y este hombre En el verso 3 Encontramos Y acá Tomen nota Chicas Y volví Mi rostro A Dios El Señor El paso Número 1 Yo busco A Dios Yo debo Buscar A Dios Yo debo Anhelar La presencia De Dios Yo debo Anhelar Escuchar La voz De Dios En mi vida Yo Tenés que decir Con una convicción Firme Yo quiero Yo necesito Oír La voz De Dios Dice que este hombre Volvió su rostro A Dios Porque hay muchas personas Que también Anda de espaldas A Dios Le ha dado La espalda A Dios Y dice Ya no es necesario Ya no es necesario Nuestra fe Ya no necesitamos Nuestras creencias Ya no necesitamos Esa persona Va a vivir Muchas consecuencias Dolorosas En su familia Esa persona Va a tener Las respuestas De sus burlas Al final Al final Al final De la historia Y va a poder Comparar Dice que este hombre Empezó a buscar Al Señor Buscándole En oración Y ruego En ayuno No es Padre nuestro Que está en el cielo Sanificado Amén No Dice con ruego 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 Es clamor Ruego Es súplica Si yo ahora mismo Le represento Como es orar Con clamor Como hizo Daniel No es que Él se fue Y dijo Papá del cielo Quiero decirte Una cosa Estoy muy afligido Te quiero decir Que mi alma Está angustiada No Él dijo Auxilio Señor Porque eso es Orar con clamor Comenzó a tener Un tiempo De ayuno El ayuno Significa Un tiempo De despojarse De aquello Que nos alimenta Físicamente Y empezar A tener Una dependencia De aquel Que nos alimenta Espiritualmente Y nos sustenta Espiritualmente Es una señal Es una señal De la actitud Profunda De mi corazón Dice que este hombre Comenzó a ayunar Y clamaba Y clamaba Me imagino Que se quedaba Hasta ronco En medio De su oración De tanto clamor Y clamor Acá dice Oré Dice que Ruego y ayuno Y silicio Y ceniza Esa era Una vestimenta Representativa Que en la antigüedad Usaban los judíos Ellos se vestían De unos harapos Unas telas Muy incómodas Ásperas Que eran Andrajosas Y eso representaba El nivel De aflicción Y de convicción De necesidad Que esa persona Estaba teniendo Cuando vos veías A una persona Que estaba así Vos podías Interpretar Que esa persona Estaba tratando De despojarse De lo terrenal Esa persona Estaba diciendo Estoy luchando Conmigo misma Para desarraigarme De la tierra Quiero mirar a Dios Estoy en una Búsqueda Genuina De mi Dios Estoy Buscando Genuinamente A Dios Y esa Vestimenta Era la prueba Que esa persona Estaba dispuesta A perder Todo lo que tenía Y a vivir En humillación Con tal De oír La voz de Dios Eso me hace acordar Lo que dice La palabra Que la voz De Dios Es gloriosa Y que nadie Puede Imaginarse La grandeza De su poder Un hombre Fue a Jesús Desesperado Y le dijo El centurión Un soldado Del ejército De Roma Fue hasta Jesús Y le dijo Jesús Yo tengo Un siervo Que está en casa Y él está muy enfermo Y Jesús dijo Yo voy a sanarle Pero le dijo Jesús Una palabra tuya Bastará para sanar La palabra de Dios Tiene el poder De sanar Verdaderamente A una persona La palabra de Dios Puede sanar Tu corazón La palabra de Dios Tiene el poder De resucitar A los muertos Jesús dijo Lázaro Y este Salió de la tumba La palabra de Dios La palabra de Dios Buscó la voz Buscó la voz de Dios Buscó el rostro De Dios Se puso Unas ropas Diferentes Para representar Su desespero Por oír la voz De Dios Hoy en día ¿Qué hacemos Nosotras las chicas Para oír la voz De Dios? Vivimos pues Todo en un En una época De fast food Entonces también La comida espiritual Tiene que ser Fast food Y que venga ya Un profeta Y que me venga Hay cristianos Que cambian Su agorero Y su adivino Y su horóscopo Por Un profeta Y van buscando Así que alguien Le diga Alguien le diga La voz de Dios ¿Será que somos Tan inútiles Que no tenemos La capacidad De ir A quemar La rodilla En oración Y tener La experiencia De oír La voz De mi Dios De mi Señor De mi Creador Chicas Somos tan guapas Nosotras las mujeres Cuando queremos Conseguir algo Mirá que somos Caprichosas Y somos perseverantes Las chicas ¿Eh? O no Me equivoco Cuando pongo El ojo En algo Yo persevero Y trabajo Me trazo Metas Y digo Voy a conseguir Voy a conseguir Yo no puedo creer Que nosotras Seamos inútiles En conseguir Aquello Que la palabra De Dios Dice Que es una promesa Para aquellos Que le buscan El Señor Dijo Clama a mí Y yo te voy A responder ¿Qué nos pasa? Nos volvimos Tan incrédulas Nos volvimos Tan duras Dice que este hombre Comenzó a orar Buscó a Dios Se humilló Rasgó sus vestiduras Se puso señal De que su búsqueda Era genuina Y comenzó A confesar Porque nosotras Chicas A veces Queremos ser Premiadas Pero antes De ser Premiadas Por la voz De Dios Nosotras Tenemos que Entrar En humillación Delante De Dios La voz De Dios Es un galardón Es un premio Es maravilloso Sentir Esa sensación De que Mi Dios Ha hablado Conmigo Pero la palabra De Dios Dice que Él mira De lejos Al altivo Pero su comunión Está con los Humildes Con aquellos Que humillan Su rostro Delante de Dios Y confiesan Sus pecados Daniel era Un hombre Íntegro Daniel era Un hombre Intachable Buscaban Donde acusarlo Y no Encontraban El 6 Dice que Él comenzó El 5 Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho Impiamente Y hemos sido Rebeldes Y nos hemos Apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas Fíjense Las palabras Que utiliza Este hombre Yo cometí Yo hice Yo he sido Yo lo he hecho Esa es una oración Correcta Donde yo Asumo Mi responsabilidad En dependencia A la gracia De Dios Yo soy Sincera No entro Con mañas No entro Con justificaciones No entro Diciendo Señor Yo soy Una persona Orgullosa Arrogante Pero no No empiezo A decir Señor Pero vos Sabes Señor Como yo viví En la vida Vos sabes Que yo fui Muy golpeada No sin excusas Yo soy Así Señor Yo reconozco Mi condición Queremos oír La voz de Dios Luego dice No hemos Obedecido No hemos Obedecido A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Hablaron a nuestros Reyes No hemos Obedecido El verso 9 Dice De Jehová Nuestro Dios Es el tener Misericordia Y de perdonar Aunque contra Él nos hemos Revelado Y no Obedecimos A la voz De Jehová Nuestro Dios Para andar En sus leyes Que Él puso Delante de nosotros Por medio De sus siervos Los profetas Él dice Nosotros Nos apartamos De la voz De Dios Hay consecuencia Hay consecuencias Muy dolorosas De apartarse De la voz De Dios De apartarse De la palabra De Dios No podemos Encontrar Un testimonio En la palabra De Dios De alguna persona Que le haya ido Bien Desobedeciendo Y dando La espalda A nuestro Dios Dios nos habla De muchas maneras Y Dios Dios quiere hablarte De muchas En Job Quiero invitarte A que abras Capítulo 4 Esta es una manera Muy Muy peculiar Que Dios habla Job Capítulo 4 Versos 12 y 13 Dice El asunto También Me era A mí oculto Más mis oídos Ha percibido Algo de ello En imaginaciones De visiones nocturnas Cuando el sueño Cae sobre los hombres Está diciendo Que él tuvo Una experiencia Está diciendo En la noche Cuando yo estoy Durmiendo El Señor Me da un sueño Mismo Podemos ir ahí En el 33 Job 33 15 Dice así Sin embargo En una O en dos maneras Habla Dios Pero el hombre No entiende Por sueño En visión nocturna Cuando el sueño Cae sobre los hombres Cuando se Adormecen Sobre el lecho Entonces revela Al oído De los hombres Y les enseña Su consejo Para quitar Al hombre De su obra Y apartar Del varón La soberbia Detendrá Su alma Del sepulcro Y su vida De que perezca A espada Que fuerte Palabra Que fuerte Revelación El escritor Nos está diciendo Dios Se manifiesta En nuestras vidas De alguna U otra Manera Dios siempre Está tratando De comunicarse De que nosotros Podamos oír Su voz Y muchas veces Dice aquí Nos da sueños De advertencia Nos está advirtiendo Que nos alejemos De ciertos caminos Y muchas veces Decimos No entiendo Este sueño Tiene símbolos Entonces nosotros Debemos de buscar A una persona Que entienda La palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es interpretada Y es confirmada A través De la propia Escritura Nunca La voz De Dios Que pueda venir En un sueño O por una inspiración De una voz Que habla A tu corazón O que una persona Tenga una palabra De entendimiento Para tu vida Puede contradecir La palabra De Dios Todo eso Siempre es confirmado Por la palabra De Dios Hay personas Que tienen sueños Que Dios Le da un sueño Que Dios Le advierte Que se separe De ciertas amistades O que deje Cierta situación O que deje De practicar Ciertas Ciertas Cosas corruptas Y el Señor Le está advirtiendo Que puede ser Caído En gran maldición Él Y su familia No desechemos La voz De Dios No desechemos Las señales Que Dios Está tratando De enviarnos Para que podamos Interpretar El destino Y el propósito Que Él tiene Para nosotras Tenemos que aprender Se puede aprender A ser una mujer sabia Uno aprende La palabra dice Que la sabiduría Clama Claman las casas Perdón En las calles En las plazas Ella está tratando De hablar Pero los simples Aman la simpleza Le gusta lo superficial Lo vano La gente no está Preocupada Por su futuro No está preocupada Por edificar Una historia familiar Que heredarán Sus hijos Hoy Hoy la historia es Quiero que mis hijos Sepan de una historia De libertad Pero que tipo de libertad Donde tengo Una vida fracasada Mis relaciones fracasadas Que libertad Estamos hablando De que libertad Hoy Dios Nos habla No solamente A través De sueños O de una palabra Que una persona Pueda darnos Sobre todas Todas las cosas Dios Nos habla A través De su palabra En Hebreos Y estoy cerrando Con esta palabra Con este libro Hebreos capítulo 1 Dice que Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otros tiempos A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo Hizo el universo De muchas maneras Dios Dios Ha tratado De hablar A la humanidad Podemos estudiar La historia Y vemos que Dios Trató con la humanidad A través de promesas Después le reveló La ley Que es el carácter De su santidad A través de jueces De profetas Pero acá dice Hoy Dios nos está Hablando Directamente Dios viene Y nos habla Directamente A través De la persona De Jesucristo Dice A través De la persona Que constituyó Todas las cosas Creadas No es cualquier Persona No es un hombre Cualquiera Es aquel Que sostiene El universo Con el poder De su palabra Se manifiesta A tu vida No son los astros No son las estrellas Sino aquel Que sostiene Las estrellas Y los astros El que quiere Hablar contigo El que quiere Darte La revelación De su voluntad Para tu vida No podemos Chicas No podemos Nosotras Despreciar La voz De Dios Muchos Quieren también Escuchar La voz De ángeles Y se vuelven Devotos De ángeles Y la verdad Que hay personas Que son tan Devotas a ángeles Tienen comunión Con ángeles Le enciende vela A los ángeles Y oran A los ángeles Y la palabra De Dios No dice Que hagamos eso Al contrario Dice en el Verso 5 Porque ¿A cuál de los ángeles Dios Dijo jamás Mi hijo Eres tú Yo te he engendrado Hoy Los ángeles Los ángeles No tienen La naturaleza De Dios No son hijos De Dios Por lo tanto No son Dios Ellos no pueden No pueden Guiar tu destino Dice A quien le dijo Yo seré tu padre Y él me será Mi hijo Está hablando De Jesús Solo a Jesús Le dijo eso Y otra vez Cuando introduce Al primogénito A Jesús Al mundo Le dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Adórenle Los ángeles A Dios Adórenle A Cristo Al Cristo Por eso Vimos Vimos en el evangelio Cuando Cristo Nació La manifestación Angelical Que hubo En la noche Que Cristo Nació Y fueron A los pastores Y los pastores Vieron esa manifestación Como todos los ángeles Comenzaron a rendir Adoración Al Hijo De Dios El único Que tiene Nuestro destino En sus manos El único Que tiene La voz De Dios El mensajero De Dios Es Jesucristo En tu vida Jesucristo Jesucristo ¿Qué será Que Cristo Quiere decirte Esta noche ¿Qué será Aparte De todo Lo que estamos Leyendo Sé que Él tiene Una palabra Especial Para tu vida Sé que Él tiene Cosas Que hablar De tu vida Personal Cosas Delicadas Cosas Graves Los ángeles No tienen Autoridad Ellos No tienen Autoridad Divina Como Dios ¿A cuál De los ángeles Dijo Dios Jamás Siéntate A mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De mis pies ¿Por qué Dice eso? Porque Dios Le dijo A Jesucristo Te sentás A mi diestra Y la diestra Es señal De poder Y autoridad Y Dios Jamás Le dijo A ningún ángel Que iba A tener La autoridad De Cristo De poder En caminar A los hombres A ningún ángel Nosotros No podemos Consultar A los ángeles Nosotros No podemos Ser devotos De los ángeles Los ángeles Son enviados Por Dios Para protección De su pueblo Y ellos Están trabajando Por supuesto Pero no tengas Comunión Con ellos No estés Adorándole A ellos No le tengas Como un Dios A ellos No tienen Esa autoridad Es un engaño Es un engaño A Jesús Lo coronaste A Jesús Quiero leer Contigo Este último pasaje El Señor Habla Dios Habla Dios Le habla A su pueblo Y Dios Puede Hablarte Y vos Podés Oír La voz De Dios Si vos Le buscas A Dios Genuinamente Para escuchar Su voluntad Yo quiero Darte La garantía Que si esta noche Vos abrís Tu corazón A Cristo Con toda La sinceridad De tu alma Y le decís Al Señor De verdad Dios mío Yo quiero Saber Tu voluntad Yo quiero Oír Tu voz Yo te aseguro Por lo que La palabra De Dios Dice Que vas a oír La voz De Dios Quizás No vas a oír Una voz Que diga María Quiero Que dejes Eso Capaz Que no oigas Así Recién Leímos De muchas Maneras Dios Nos habla Utiliza Sus mensajeros Utiliza Predicadores Utiliza Sueños Utiliza La misma Palabra Que sobre Todas las Cosas Que es la Que mide Cuál es una Palabra Es una Voz de Dios Y cuál no Es una Voz de Dios Cuál es un Mensaje De Dios Y cuál no Es un Mensaje De Dios La palabra Pero acá Hay una Advertencia Muy fuerte Donde dice Si vos Empezás A oír La voz De Dios No Endurezcas Tu corazón No Endurezcas Tu corazón Porque hay Muchas personas Que dicen Si yo quiero Oír La voz De Dios Pero cuando Oyen La santidad De la palabra De Dios Endurecen Su corazón Y endurecen Su corazón Porque Dice la Biblia Han amado Más Las tinieblas Que la luz Que es las tinieblas Son los deseos Pecaminosos Es una vida De pecado Que te lleva A un camino De perdición Que te lleva A la confusión Y a una Total derrota Espiritual De que le sirve Al hombre Ganar El mundo Entero De que te sirve Conquistar El mundo Si al final Vas a perder Tu alma Decime De que te sirve Donde esta Tu galardón Vinimos Desnudas Al mundo Y desnudas Vamos a llegar Al cielo No vamos A llevar Ningún Título Ningún Auto Ninguna Casa Ningún Éxito No va A ser Válido Delante De Dios Nuestra vida Es medida Por cuanta Obediencia Se ve Impregnado Nuestro Caminar Así se ve Medido Dice en el Verso 7 Del capítulo 3 de Hebreos Por lo cual Como dice El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dice esto Si oyeres Hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación En el día De la tentación En el desierto Cuando el pueblo De Israel Estaba vagando 40 años En el desierto Una distancia Que podía haberlo Hecho en meses Entre 4 y 6 meses Ellos estuvieron 40 años Vagando Y vagando Y dando vueltas En círculos Dios Le estaba quitando De una vida Vana De la esclavitud De 400 años Así es El llamado De Dios Él nos quiere quitar De una vida De esclavitud Nos quiere quitar De vivir Ya no más Bajo ese yugo De ese sistema Del mundo Donde nos denigran Como mujeres Nos hacen objetos El Señor Dice No endurezcas Tu corazón Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron Mis obras 40 años Dice Ellos vieron Que yo fui fiel Vieron Que yo di testimonio De mi fidelidad Y mi misericordia Y aún así Me tentaron Le tentaron A Dios ¿Saben con qué? Con queja Con queja Se quejaban Se quejaban Por la ropa Se quejaban Por la comida Porque ellos Querían Querían más Querían más Más Que dar Ellos querían recibir No tenían La actitud De la viuda No tenían La actitud De la viuda Dice aquí Que A causa De la cual Me disgusté Contra esa generación Y dije Siempre Andan Vagando En su corazón Y no Han conocido Mis caminos Por tanto Juré En mi ira No entrarán En mi reposo Mirad Hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad ¿Qué es Corazón malo Dice? De incredulidad Lo que hace malo Nuestro corazón Es la incredulidad Porque una persona De fe Una persona Que cree a Dios Que cree la palabra De Dios Es una persona Que va a practicar El bien Y la misericordia La persona de fe Es una persona Adivosa Es una persona Servicial La mujer de fe Es una mujer Invencible Quiero decirte Que una mujer De oración Que obedece La voz de Dios Que es una mujer Espiritual Es una mujer Que clama a Dios Ella es Invencible Inreemplazable Nadie puede reemplazar A una mujer Que ora Nadie puede reemplazar A una mujer Que pronuncia La palabra De Dios En su hogar Y edifica Su casa Edifica Su matrimonio Y a sus hijos Nadie Ella es Inreemplazable Así como José Que dijeron ¿Dónde hallaremos Como este hombre Dónde hallaremos Como Daniel Dónde encontraremos Como estos amigos Adrat Nesab Abed Nego Los amigos De Daniel Que tengan El espíritu De Dios Oraban Clamaban Y oían La voz de Dios Y obedecían La voz De Dios Estos testimonios Son poderosos Las mujeres De la Biblia Son mujeres Poderosas No porque Ellas sean Mejores Que nosotras Sino porque Su fe Era extraordinaria Ellas creían En la voz De Dios Y obedecían A la voz De Dios Y la gloria De Dios Y la gloria De la voz De Dios Estaba sobre Sus vidas Y hoy Contamos Su historia Después de miles Y miles De años Seguimos Inspirándonos En su fe Extraordinaria Mujeres Sencillas Viudas Huérfanas Algunas Prostitutas Arrepentidas Subtitulado Gracias. 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 Gracias.